¿Qué tal? Buenas noches, es bueno saludarlos. Bienvenidos a esta mesa de periodistas. Hoy tenemos una entrevista muy especial con un personaje que todos ustedes ya conocen. Quizás muchas personas le han preguntado, muchas personas lo han omitido, muchas personas tengan la duda en cuanto a lo es el circular de manera ilegal o legal en nuestro país. Pero no sin antes, presento a mi compañero amigo y presidente de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores, Francisco Cabrera. Paco. ¿Qué tal Agustín? Pues hoy estrenando foro, estamos en un formato diferente, estamos acostumbrados a estar en la mesa compartiendo el análisis, el debate, la nota diaria. Pero pues en esta ocasión, ya lo presentarás tú, tenemos a un personaje muy polémico que ha levantado muchas controversias, sobre todo a lo que se refiere a la legalización de los vehículos. Así es, bueno pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a esta mesa de periodistas, al señor Fidel Villanueva. Bienvenido caballero. Muchas gracias por invitarnos. Mi amor. Así es. Pues está en Ciudad Juárez, viene a Ciudad Juárez, ¿cuál es el motivo principal de su estadía aquí? Sí, mira, pues quiero antes agregar un saludo a todo tu auditorio, a la televisora, al director, muchas gracias por permitirnos venir hasta acá a formar parte de esto. Bueno, mira, Anapromes es una asociación de profesionales mexicanos, más bien es una organización, nosotros ya somos conocidos, es a nivel nacional nuestra asociación, la asociación, la primera operación que hizo fue en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez la gente ya nos conoce, hemos registrado más de 350 mil vehículos a familias que en su momento pagaron impuestos, inclusive la administración del expresidente Teto Murguía en su primera administración, entre otros presidentes municipales, con Reyes Baeza también nos tocó. Y bueno, protegemos el patrimonio de miles y miles de familias y la finalidad es no nada más la lámina, sino que paguen impuestos conforme el salario mínimo. ¿Es lo que se le conoce comúnmente como Pafas? Pues yo no puedo, mira, yo no puedo decir este término porque es un término disminutivo como para calificar. Yo lo que te puedo decir, tampoco te puedo hablar por Onapafa abiertamente, yo empecé en las filas de ellos, de José Guadalupe Barrios Núñez, pero yo no puedo hablar por ellos, yo te puedo hablar por Anapromex. ¿Cuándo se constituyó? Porque según tengo entendido, pues es una asociación civil. ¿Cuándo se constituyó? ¿Dónde se constituyó? ¿Quién la formó? En el 2003, sus fundadores, su servidor Fidel Villanueva, Carla Silva y Jesús Ginés Rojas, inclusive el señor Enrique Méndez participó en su momento y José Ángel Villanueva. Son los fundadores de un inicio, ahorita ya somos un nuevo consejo, en Senada, Baja California, estamos registrados ante la Secretaría de Reacciones Exteriores y tenemos un premiso de la Secretaría de Ciudad de Código Público, como cualquiera sé, para que pueda tener una función dentro de la República Mexicana a lo largo y ancho del país. Cada vez tienen más agremiados. En esta segunda etapa del 2011 para acá, sí, bueno, siempre hemos tenido, digamos, a tener 250 mil asociados, ahorita vamos en 45 mil ya, porque la necesidad es latente, es fuerte. Aquí en Ciudad Juárez usted se reunió con el presidente Enrique Escobar, ¿cuál fue el resultado de esta reunión? ¿Qué le platicaba usted en aquel entonces? Precisamente había un problema con los vehículos de decomiso por parte del municipio, pero llegamos a un buen entendimiento en su momento, en el cual todos los carros extranjeros, como no le compete a la Secretaría de Ciudad Pública decomisar, parar, nomás porque trae un engomado de la promesa y pararlo, no se puede decir legal, eso le corresponde a la Secretaría de Ciudad de Código Público. Platicamos, hasta la autoridad llega hasta donde la ley le permite. En ese esquema hemos trabajado, se llegó a los mismos acuerdos que hoy vamos a emplear, que es traer licencia de manejo, una lámina de Ana Promets, el engomado de Ana Promets, una copia del título, que estén asegurados con trabajos a terceros, que ataquen su engomado ecológico y que manejemos. Como están chuecos los vehículos porque no hay una regularización por parte de la aduana, pues tenemos que andar más a los derechos posibles. Y sobre las circulaciones por necesidad, no es un amparo, no es un permiso, es un censo normal. Pero bueno, las leyes son muy claras y conforme a esas leyes, no las inventé yo tampoco, nosotros no las inventamos, nosotros a final de cuentas agarramos para defender a nuestros asociados, que circulen por esa necesidad que existe. Los fronterizos aquí en Ciudad Juárez, pues hemos tenido muy mala experiencia, sobre todo con los denominados PAFUS, o en aquel entonces Zona PAFA. Estos organismos o agrupaciones o asociaciones que se dicen que están en defensa del patrimonio de sus asociados, pues han tenido denuncias ante la autoridad por lo que ellos califican un fraude. Ustedes tengo entendido que también pues han sido denunciados en Tijuana, en Ensenada. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Aquí hay que separar las cosas, y está muy bien, muchas gracias. Miren, desgraciadamente yo vengo de las, desgraciadamente, perdón, afortunadamente vengo de las filas de ONAPAFA. Pero la mayoría de sus líderes, el 70, 85%, desgraciadamente hicieron fraudes. ¿Qué tipo de fraudes? Juntaban a la gente, motivaban a la gente, vengan, este, su vehículo 2005 cobra, su impuesto son 5 mil pesos, 6 mil pesos. Entonces, a toda la gente le pedían dinero para los impuestos. Y sí les traían pedimentos, pero algunos, por X causas, no entregaban ni la lana, ni los pedimentos, y los anunciaban y los metían a la cárcel por fraude. Hay muchos en toda la República Mexicana. Denuncias ciudadanas por ese sentido. Efectivamente, yo estuve encarcelado, en nueve meses, la situación cambia totalmente. Nosotros somos amigos políticos, hemos trabajado juntos, hemos llegado inclusive en participación política, cuando a la asociación civil le aplican la política, se acabó todo. Pero bueno, nosotros tenemos amigos como Jorge Jandrón, Fernando Caso Trenti, conocemos a Manlio Flavio Beltrones, hemos trabajado en las elecciones directamente en Baja California. Éramos con los viejos conocidos de Francisco Blake Mora, el secretario de Gobernación del Avionazo. Y bueno, pues llegó un momento en el 2011 que quería ser gobernador Blake Mora y quería ser gobernador Jandrón. Nos pidió el Partido de Acción Nacional de ese estado que teníamos que apoyarlos o teníamos que apoyarlos. Dije que no podíamos apoyarlos. Me dijeron que era la cárcel o se tenían que enfrentar a ellos y me metieron a la cárcel ilegalmente. Me acusó el gobierno directamente de los servidores de falsificación de documentos. Fueron valoradas, numeradas, fraude, evasión al fisco, defraudación fiscal, en fin. Y de 250 mil expedientes de asociados, ustedes los pueden sacar, únicamente, bueno, acudieron 5 mil en todo el estado de mis asociados por amenazas de la Procuraduría. Pero al momento de ir a ratificar, fueron nada más 45 y todos eran empleados de gobierno. Bueno, esos 45 hay costa en las actas, ganamos todos los juicios porque nunca se limitió a la gente, es un censo que defendemos a la gente. Eso sí, vehículo que quita la actividad, nosotros se lo recuperamos por medio de los tribunales porque hay leyes específicamente. Entonces usted se dice en su momento un preso político, se considera un preso político. Si me permite, me contestas después de hacer nuestra primer pausa comercial, nos marcan este compromiso comercial. Con la gente, un saludo a la gente que nos está sintonizando en Ensenada, en Tijuana. Gracias, un saludo desde la fresca frontera de Ciudad Juárez. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. Atención, este mensaje puede salvar tu vida. Los calentones pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. El año pasado murieron más personas por intoxicación de monóxido que por frío. Recomendaciones. No duermas con el calentón y cuando esté encendido, deja una ventilación de 15 a 20 centímetros. Instala un detector de monóxido. Revisa siempre tu aparato calefactor. Tu vida es para nosotros lo más importante. Sigue las recomendaciones que están en la prensa y en juárez.gov.mx. Heroica Ciudad Juárez. Gobierno Municipal 2013-2016. Ven a estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte. Las carreras de más demanda laboral, impartidas en modernas instalaciones y por maestros certificados. Tenemos programas de becas y mucho más. Somos los Centauros del Norte, la universidad que transforma tu vida. Más cerca de ti. En Gobierno del Estado damos resultados. Lo hiciste tú. Lo hicimos todos. Lo hicimos juntos. La universidad que transforma tu vida. 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 Juárez y en esta ocasión estamos transmitiendo desde un hotel de la localidad y estamos platicando con Fidel Villanueva, él es el líder de este organismo, la asociación civil Anapromex. Y bien pues Agustín, lo abordabas tú con una pregunta. Así es, ¿por qué se dice preso político? Porque según algunos medios allá en las bajas, pues lo consideran usted como el orquestador de lo que es la gran estafa. ¿A qué se refiere? Me llamó el zar de los carros de chocolate, me han dicho hasta lo que no. Hay una gran verdad. Y como estamos con periodistas, podemos hablar con periodistas. Las grandes empresas trabajan con el gobierno, trabajan publicidad, va a hacer lo que el gobierno les marque, lo que el gobierno les diga, les va a poner el pie en el pescuezo y van a hacer a lo que ellos les digan. Hay otra sociedad de periodistas de todo tipo, de que bueno, pues apoyan a la sociedad, apoyan los problemas sociales, apoyan al gobierno, apoyan a esta, a Juan Perengano y a Mangano. Somos libre expresión, cuarto poder, que es por esclavitud jodida, que esa es la verdad con todo respeto. Es una esclavitud de que el que habla de más se va. Si no, pregunten a la de La Polaca, pregunten por allá los periodistas de Lolita Cortés, pregunten a varios periodistas inclusive. Lo que pasa es que también tenemos una televisora, 3033.tv, su servidor. Tenemos este, a la vez y a la par, tenemos también, vendemos seguros con daños a terceros para la gente, como las leyes que existen. Y pues esto crea un contraste de intereses de cualquier otro partido, de gobiernos, de todo, porque nosotros, nuestro deber es defender a la sociedad, no nada más en carros, cualquier tipo de cosas. Entonces, pues si todo lo, aquí hay una cosa, mira, una cosa es lo que te digan, la iniciativa privada, algunos medios de comunicación, algunos sectores de gobierno, pero otra cosa es las calles y lo que tú veas en las calles, cómo defiende a la gente y cómo considera a la gente que es sanaproma. Yo te puedo garantizar de que de aquí en enero, febrero, van a tener noticias de nosotros, aquí en Ciudad Juárez, en una reunión te podemos encontrar 5 mil, 6 mil, 7 mil gentes sin acarreo, sin mañas y que somos muy dictadores, perdón, dictadores, ¿por qué no? Somos muy, cerramos filas, ahora hay una votación por tal o tal elemento o candidato electo para, de elección popular para apoyarlo. O sea, que usted pueda acarrear votos a alguien. No es acarrear. La palabra es en el algor político, debido a que usted está moviendo 5 mil personas, ¿no? No, tenemos ahorita 45 mil, te estoy hablando de las filas, pero en la baja podemos juntarte toda la vida que hemos dado beneficios miles y miles. Y considerate que por ese poder, por ese liderazgo, ¿es usted atacado, es usted señalado directamente, es usted enviado a la cárcel, queda en libertad absuelto de tantas personas que mencionaba, solo 40 fueron a ratificar y todos son parte del gobierno, como bien lo menciona, ¿qué busca en realidad Fidel? Es un hombre, yo lo veo con su familia, platica con sus amigos periodistas, se reúne con senadores, se reúne con diputados, pero ¿qué busca realmente Fidel? Jamás me vas a ver en un puesto de elección popular, no me interesa estar en el gobierno figurando, no es lo mío, nosotros eso está con la sociedad. Lo que sí te puedo garantizar es que hace muchos años empezamos en esto por error, no tenía chamba y me dediqué a esto y nos dimos cuenta de los problemas sociales que hay. Yo he platicado con López Obrador, Felipe Calderón, Madrazo, con mucha gente, pero nosotros es estar con los grupos sociales defendiendo causas. Tanto es así que tenemos 15 años y hemos cumplido fielmente siempre. Secuestros, metidas a la cárcel, amenazas de muerte. Bueno, aquí tengo uno de mis hijos que tuvo que salir huyendo también en la Baja California. Son universitarios ellos, mi mujer. Somos de familia y defendemos a la gente. Es el problema que hemos, tenemos restaurant, tenemos otros negocios y que si un buen día pues esto se dio y ahora es muy fácil juzgar los carros de chocolate de observador. Bueno, pues que los defiendan. Una cosa es lo que hay y otra que lo digan. Nosotros hemos defendido carros toda la vida. Fidel, a mí me llama la atención varios puntos. El primero de ellos, comentaste tú que al inicio de esta charla, que ustedes tenían arriba de 200 mil asociados. O dices que están en 45. ¿A qué se debe esa disminución? Primero. Segundo, ¿representa para ustedes esto un negocio? Hablas de que tienes negocios, de... ¿es para ti esto un negocio? Porque bien, ustedes cobran una cuota de recuperación o cobran cierta cantidad de dinero por amparar con esas tarjetones o esas matrículas a los ciudadanos o a los propietarios de vehículos que acuden a solicitar esa protección de ustedes. Sin embargo, pues es una protección entre comillas, ¿no? Porque no es una protección jurídica o del gobierno para poder circular legalmente un vehículo. Andamos equivocados erróneamente. Con todo respeto, mira, claro que es una protección al patrimonio familiar y los vehículos extranjeros. Ustedes lo van a ver. En la baja lo hemos hecho toda la vida. Carro que quiten, carro que vamos a ir por él. Porque la ley es muy clara. Que la gente no lo sepa, la autoridad es abusona. Algunos policías, no la autoridad en sí de su corporación. Pero no me vas a decir que no sepan a los policías a robar lana, a meter a inocentes a la cárcel que está lleno. O sea, corrupción. Nosotros somos una asociación civil y el gobierno nos ha querido subsidiar. Hoy te voy a ser presidente municipal de Ensenada, te lo garantizo. Pero su lugar ha sido aquí. Hemos trabajado toda la vida. Claro que yo recibo un sueldo de la asociación. Claro que Hacienda nos fiscaliza. Hacienda me trae del chongo. Pero tenemos la labor social y todo. Es una cuota única que le pedimos a la gente. Aquí no vamos a cobrar ni 600 pesos por vehículo. Bueno, si el carro lo recuperan, hay gastos. Hacemos labor social. O sea, es un sin fin que había que preguntarle a Hacienda. Si tú desconfías de mí, pregúntele a Hacienda cuándo nos ha agarrado y eso que nos acusó de fraude fiscal. Pues claro que no. Yo he trabajado toda la vida nada más en una promesa. He tenido negocios propios. Toda la vida. Pero esto me gusta. Y te voy a decir una cosa. Ustedes se van a dar cuenta. Yo no voy a ayudar un poco más a sacar otros recursos que tenga que ser en la promesa. Toda la la vida. ¿Deja este negocio? Pues no sé si deja. Yo lo que sí te digo es que recibo un sueldo, que hay fiscalización, que tenemos contador. Y más bien te pregunto a ti. Todos, todos tenemos un sueldo porque trabajamos. Tú como periodista, todos como periodista, tenemos un sueldo y tenemos que comer. En la vida, te pregunto a ti, te deja como periodista. O sea, trabajamos fuerte, trabajamos duro y nunca hemos quedado mal a la gente. Pero esto no es tirarle patadas al pesebre, Fidel. O sea, enfrentarse con un padrón del Estado, con un presidente municipal. Tú has mencionado que no es enfrentamiento. Es un desafío. Pero es un desafío. Son patadas al pesebre esto. No. Porque mira, explicarlo de esta manera. Los vehículos extranjeros es un problema del gobierno federal. Le compete a ellos arreglarlo. Al municipio le corresponde tener la seguridad del municipio, cobrar el predial, o sea, las leyes. El municipio se mete en un problema federal que nomás la federal le puede arreglar. La ley marca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en el artículo 14, 16, 18, 22, los vehículos deben de ser decomisados por medio de un juez federal y con la autoridad competente que es Secretaría Hacienda y Crédito Público. Entonces, ¿quién es el que está fallando? Seguridad Pública no puede quitar carro nomás porque es seguridad pública y porque dice, los voy a decomisar, los voy a quitar. Nosotros lo que hacemos como acción civil es, no pleito, nosotros nunca hemos querido pelear antes. Al contrario, un saludo al presidente municipal Serrano, un saludo al gobernador César Duarte. ¿Es tu amigo, me decías? Sí, porque te quedan de lojadito, no sé. ¿Pero por qué es tu amigo? ¿O lo dices así de...? No, 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 no. ¿Es cierto? Porque mencionabas también que él se dedicaba a vender automóviles. ¿Quién? ¿El señor gobernador? No, 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 espérame, no, yo qué digas. O sea, el señor gobernador. Eso dice el gobernador, eso dice el gobernador. No, esa es otra cosa. Mira. ¿Pero sabes lo que es? Yo te puedo decir, claro, claro. Amén, ya amén. Yo lo que te voy a decir es una cosa. Yo conozco a César Duarte desde la Cámara de Diputados cuando fue presidente de la misma. Le agradezco mucho las atenciones que le dio Ana Promes cuando él estaba bien interesado en defender carros. Hoy es gobernador, ya hizo un padrón. Y el gobernador no está en contra, ¿eh? El gobernador, las palabras textuales en Juárez fueron. Los amparos no son para vehículos extranjeros, no proceden, no son. Nunca mencionó Ana Promes. Entonces la gente lo distorsionó. Ahora, claro que es mi amigo y le mando un saludo, un abrazo y una bendición al señor gobernador César Duarte. No porque sea mi amigo o nos conocemos en su momento. Esto quiere decir que, pues imagínate cuántos amigos no tiene, cercanos. De que de una forma u otra, pues ya es mi amigo ya. No, no es la ley, el trabajo se hace, él va a hacer su chamba, nosotros vamos a hacer la nuestra. Pero no hay nada personal. Es una defensa del patrimonio. El gobierno hace las gestiones. Miren, ¿para qué taparnos la boca si definitivamente, desgraciadamente, el gobierno es el más desacreditado para arreglar problemas y para hacer fraudes? Me disculpan mucho, pero no tapemos el sol con un dedo. Esa es la verdad. Te preguntaba ahorita sobre la disminución de ese número de asociados. ¿A qué se debe? ¿Será que la gente ya no confía en la naturaleza? Antes, al contrario. Mira, yo te di mi padrón real de Baja California. Cuando me encerraron en la cárcel. ¿A quién, cuáres, cuántos asociaste? Déjame, acabo de explicarte, no sé si es malito. Mira, sí, para poder nomás responder bien. Son 45 mil en Baja California. Recuerda que me metieron en la cárcel y amachacaron a mi asociación para no levantarse jamás. Un golpe que nadie se levanta. Dios nos dio la oportunidad de hacerlo. Pero te voy a decir una cosa. Tenemos un padrón de más de 500 mil familias. Padrón exacto. Que para elección es jugoso. ¿Por qué hablo de elección? Porque también en la promesa hay gente una sociedad y participa en la política y tenemos problemas. Y claro que si nos organizamos para ver quién es el mejor gallo que nos pueda ayudar a arreglar los problemas de los carros, los problemas del agua, los problemas... ¿Por qué no organizarnos, no? O sea, ellos se organizan para pedir el voto. Nosotros como ciudad civil podemos decir quién es el bueno y quién es no. Eso es lo que hacemos. No antes, al contrario. Ciudad Juárez también. Te quiero decir que hay que sacar los datos. O sea, está la historia. Regularizamos más de 250 mil vehículos aquí en Ciudad Juárez. Fue mi Ismael Palma que fue reconocido por la UNESCO, salido de Anapromes, mi amigo, que aquí tenemos como coordinador estatal. Anapromes ha traído fruto. Y ahora andas solo. Todo parece ser que estás tú solo, traes nuevos proyectos, has hecho algo para el estado de Chihuahua. Nos lo platicas después de la pausa. Claro que sí. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Únete a la universidad tecnológica más grande del país! La Casa de los Toros Bravos Entrega de fichas del 19 de octubre al 20 de noviembre Examen de admisión 27 de noviembre Iniciamos clases en enero Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez Tan grande como tus sueños Chihuahua vive en la educación Gobierno del Estado En Gobierno del Estado damos resultados Lo hiciste tú Lo hicimos todos Lo hicimos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nos dijo también que es amigo del gobernador del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte. Nos ha estado platicando una serie que quizá algunos otros periodistas no le han preguntado, simplemente lo dejaron en el olvido, pero hoy que está por Ciudad Juárez nos llama mucho la atención, sobre todo porque recordemos que con nuestro arbolito estamos en temporada de Navidad, pero también estamos en temporada de guinaldos, Fidel, Fidel, es la pregunta obligada, ¿Estás en Ciudad Juárez porque se está fluyendo el billete americano? ¿Puedes hacer un negocio redondo como se te ha acusado? ¿Qué está haciendo Fidel realmente? Defendiendo el patrimonio familiar de muchas familias de vehículos de procedencia extranjera, pegaron en Gamora, era un problema social. No, yo no vine en diciembre, gran mentira. Yo vine en septiembre a trabajar. No me dejaron entrar, que jamás iba a entrar a la PROMEX a Ciudad Juárez. El gobierno municipal. ¿Le presentaste unos documentos hace unos días? ¿Qué era? Los permisos, fíjate, los permisos de uso de suelo. No, sí me acordaba, lo que no se acordaban eran ellos, que hay una ley específica. No, mi uso de suelo, permiso de operaciones para operar como una asociación civil, ir a levantar un parón de escenso de vehículos, que es como lo estamos haciendo. Yo no vine en diciembre, yo vine en septiembre. Y en Juárez no es la primera vez. La PROMEX tiene años en Juárez. ¿Tenías una pregunta, Paco? Sí, el problema de los vehículos, como comúnmente se llaman, o se les denominan chocolates, los vehículos irregulares, pues ha sido un problema ya viejo en nuestra frontera. Algunas organizaciones han tratado de sacar ventaja de esta situación. Yo le pregunto a Fidel, Fidel, ¿qué es lo que ha hecho ANAPROMEX? Sobre todo para impulsar iniciativas, ¿tú conoces a políticos, conoces, comentabas, que conociste en su momento a César Duarte, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados? Sí, pero alguna propuesta, alguna iniciativa para la creación de algún decreto, de alguna ley que viniera a resolver ya este problema. Y que, bueno, pues que al final de cuentas, a lo mejor el más beneficiado con todo esto de que no se dé la regularización de los vehículos, o que puedan sacar la mayor tejada, pues es ANAPROMEX. ¿Por qué? Pues a río revuelto, ganancia de pescadores. Qué bonita la mentalidad. Mira, hay una cosa. El primero de hoy yo no hago las leyes. Vayan y reclamen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero con la asociación puedes promover, ¿no? Para que se dé una regularización. Déjame contestarte. No, y te voy a dar pruebas en este momento y a tus correos. Pero antes, yo no soy Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El problema no lo regino yo. Yo no estoy con Manapurmes ahí, pásenle. ¿Quién no? Reclámenle Hacienda, número uno. No, mi hermano. Número uno. Dos. Con Teto Murguía tengo documentos, ¿sí? Donde fuimos a pedirle permiso. No lo otorgó en la primera administración. Y vuelvo a repetir, más de 250 mil familias regularizaron vehículos en ANAPROMEX. Aquí en esta frontera, ya que apuntarle Carrillo Blancas a la agencia banal, entre otras que tenemos registrados y tenemos nuestros archivos. Iniciativas de ley. Fidel Herrera Beltrán, es gobernador de Veracruz. En el 2002, sacamos una ley de vehículos de procedencia extranjera. ANAPROMEX participó y trajimos un chorro de beneficio en toda la República Mexicana. El diputado federal, Francisco Labastida, San Luis Potosí, Jorge Janrón, Fernando Castro Trenti, te puedo mencionar Isabel Caballos, te puedo mencionar un chorro de diputados, Marcos Blas, que es actual senador por la República de Baja California, entre muchos otros gobernadores también, claro que sí, que hemos trabajado y hemos traído beneficio. O sea, yo te puedo traer documentos. Nunca se ha quedado en APROMEX en un pegadita de engomado y adiós. No, hemos traído muchas regulaciones. Gracias a las asociaciones civiles que en su momento trabajaron bien. Nosotros hemos tomado los puentes internacionales, hasta con 10 mil, 12 mil gentes, 6 mil gentes, y gracias a esas presiones, desgraciadamente, como en México, lindo, querido, ha habido regularizaciones. A la APROM no es ningún vividor, tenemos historia. Y lo hemos hecho bajo un esquema social. ¿Por qué entonces ese, digamos, démon de ese calificativo, ese linchamiento mediático, inclusive político? Bueno, pues ustedes son una asociación que vela verdaderamente por el patrimonio de los ciudadanos. Dos cosas, mira, hay un problema. Los vehículos extranjeros es una mafia. No voy a hablar de más. Es una mafia. Mira, un carro extranjero, sin regularizar el interés que en él hay, es el siguiente. El policía municipal, para empezar. Que el gobierno, los gobiernos decomisan, como lo hacen en toda la República, juntan un lote de unos 400 carros, ya están decomisados, ni siquiera por Hacienda, ellos se los adjudican ilegalmente, no más que nadie le entra al toro porque tapan la boca con billetitos, y luego le dan a los yonques, ahí tenemos un lote, se los venden a ellos mismos, ellos los sacan o los mandan a Hacienda, los que decomisan a otro Hacienda, y ya están regulares. ¿Quién es Hacienda y quién jodido les dijo que eso podía hacer la autoridad? O sea, creas un interés. Ustedes mismos, como periodistas, al momento de agarrar un tema, van a emitir opinión por pasión, o van a atacar un tema y tienen un enemigo. Esto así es. Entonces, cuando creces, mi querido hermano, cuando defiendes, tienes un enemigo, uno a uno, un juez de uno que juzga, el otro ya es un enemigo. Esté bien o esté mal. En Anapromes pasa lo mismo, pero te voy a decir una cosa, y es donde no quiero que se pierda el centro y pedirles este favor. Cuando Anapromes lo veas aquí, empiezas a ver las calles y los engañan jamás. O sea, ¿dónde está la necesidad? ¿A dónde hay que voltear a ver? Porque el gobierno los oprime con que no salgan porque les quita sus carros, los meten a la cárcel, pero porque no le da facilidades. Entonces, cuando se presentan a Anapromes a defender carros, a presentarles de que no es la autoridad, que no lo deben de hacer, entonces nosotros somos los rateros, los idiotas, los que robamos, somos los que somos abrotadores sociales, subversivos. Pero pregúntale quién está ahí el bonche de gente. Yo ya hubiera sido un presidente municipal, te lo juro, mi hermano, desde Ensenada de hace muchos años. Entonces, es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, ahí vienes te wey y ese es cable. Ahí vienes te wey y vamos a lincharlo, sin darse cuenta anteriormente qué es lo que está pasando. Entonces, esto lo tenemos todos. Para mí, que hablan es, cría fama y échate a dormir, yo duermo a gusto y me levanto a hacer mi chamba. He trabajado muy fuerte defendiendo carros, puedo andar en la calle, no he cometido ningún fraude, tengo un chorro de amigos, un chorro de familias, y pues a fuerzas, la autoridad es la que menos te quiere. ¿Tú crees lo que partea la autoridad? Por ejemplo, en Ciudad Juárez y en otras partes de la República, tuvimos un tiempo bastante difícil con la violencia generada por parte del crimen organizado, pues hechos que ya se platicaron en su momento. Y la autoridad menciona que los delincuentes, los sicarios, se pone con ese nombre, viajan en automóviles chuecos. Y al momento de hacer una choría, pues no se puede dar con el paradero de ellos. Y si seguimos impulsando que en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, existan más automóviles chuecos, esto le da un caldo de cultivo a los delincuentes para que viajen en esos vehículos, y se pierdan ante la autoridad, ¿crees en eso? Es una gran mentira. Mira, si volteas a ver al gobernador de Sinaloa, apoya a las organizaciones sociales. Si se acuerdan de Patricio Martínez, si se acuerdan de Pancho Barrios, la historia era otra. Mira, los delincuentes, las narcotraficantes, como se les dice, no usan carros de 2005, 2008, 2010, no usan esos carros, es una mentira enorme. Usan 2003, 2014 para matar, para violar, para vender drogas. Por favor. Un saludo a todo el mundo. Yo no estoy diciendo lo que realmente pasa. Los carros. Bueno, una cosa era delincuencia organizada, otra cosa son los malandros, y otra cosa es el crimen organizado, y el narcotráfico. O sea, vamos a desmenuzar bien las cosas, no nomás porque alguien de oficial dijo esto, lo creamos. Los vehículos extranjeros son un problema social, donde no se puede pagar impuestos. A ver, ¿por qué no le dicen de los amparos a la gente? Aquí hay un chorro de amparos. Ni uno de esos de lana que cobra 15, 20, 35 mil pesos se va a los impuestos. Es una gran mentira. Se va a la bolsa de la gente aduanal, porque están amparados conforme... ¿Por qué no le dicen a ellos? ¿Qué están haciendo beneficio para el país? Y todo eso era una cosa, lo que me preguntabas hoy, ya se me olvidó, qué bueno que me acordé. Nosotros ganamos más. Ay, sí te lo digo, yo ahí gano una lana, ¿y dónde yo puedo hacer lana? Nada, lo que tengo, poquito, nada. Lo he podido hacer. En las regularizaciones de vehículos, ¿sabes por qué? Porque si yo tengo... Yo, 600 pesos una lámina, pero si me lo quitan, me meto en una bronca, o sea, tengo que responderle a la familia. Pero si nosotros regularizamos, rento una patente, entonces ya cobro una comisión por vehículo. ¿Le hacen entrar a los amparos? Es muy diferente. Nunca estoy en contra de los amparos. Y sobre las leyes, es que mira, toda la vida nunca se ha ido a una solución de fondo, pero no es el problema de nosotros. Nosotros vamos y tocamos las puertas y háganlo. Una ley que ya se quede permanente. No, sale con sus tontos decretos que se abren ahorita y se cierran mañana, seis meses, adiós, se vuelve a intestar el país. ¿De quién es la bronca? Por favor, los faros. ¿Cuál es la visión que tú tienes? Que el gobierno no haya querido, no haya podido, no quiere resolver el problema. Se habla mucho que son las presiones de la industria automotriz para la legalización de miles y miles de vehículos que ilegalmente ingresan a nuestro país, principalmente por nuestras fronteras. ¿Nos contestas al regresar? Claro. ¿Nos contestas al regresar? Se llama la pausa comercial, lo sigue marcando aquí en nuestro floor manager. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza, aparecen en pantalla algunos números telefónicos donde usted puede hacer contacto directo con el señor Fidel Villanueva. Regresamos. 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 Esta temporada de frío 2015 Por su seguridad, si su calentón está encendido Abra al menos dos ventanas 15 centímetros y apáguelo al dormir Evite cambios drásticos de temperatura No permanezca a la intemperie por mucho tiempo No sature las tomas eléctricas Gobierno del Estado Centro de convenciones 4 siglos Contamos con salas de conferencias, salas de exposiciones, áreas de comedor, áreas de descanso, clima, estacionamiento Para más de 700 vehículos y 3.500 metros cuadrados de superficie Nuestras instalaciones hacen del Centro de convenciones 4 siglos El lugar idóneo para llevar a cabo sus exposiciones, convenciones, congresos, ferias, seminarios, talleres y cualquier tipo de evento El Centro de convenciones 4 siglos para convertir su evento en un gran éxito El DIC municipal te invita este 6 de diciembre al inicio de sus festividades navideñas Acompáñennos en Heroico Colegio Militar y Costa Rica En punto de las 5 de la tarde Habrá champurrado, tamalitos y dulces para los niños Viernes, sábado y domingo de 6 a 8 pm Celebra con el DIC de lunes a domingo del 6 de diciembre al 6 de enero Gobierno municipal 2013-2016 En Gobierno del Estado damos resultados Lo hiciste tú, lo hicimos todos, lo hicimos juntos Creo en la naturaleza Yo creo en el espíritu Creo en la confianza La belleza Creo en mi mami El lado de fresa La música Chocolate Creo en... Caricaturas Ser honesto contigo mismo Yo creo en Santa Claus Pues en los ovnis Creo en lo que quiero Creo en mí mismo Creo en mí misma Creo en la paz Bien, gracias Ya regresamos casi en la recta final Con esta entrevista Que pues bueno Vaya que nos ha estado Dejando sorprendidos El buen amigo Fidel Villanueva Con esta situación Que considera él Justa Para todas las personas Que manejan un vehículo Irregular Quizás usted Diciendo en su casa Bueno O sea Esto no puede ser Tiene que haber un orden No puede existir una anarquía O puede usted Estar totalmente de acuerdo De decir que Las familias De bajos recursos Utilizan vehículos Sin placas Pero no porque sean sicarios La opinión por supuesto La tiene usted Fidel Pues es Sin duda Mucha gente también Te podrá estar diciendo Bueno Es que a mí El amigo Fidel Es un cínico ¿Qué le dirías A esta gente Que pues aún siguen Lanzando Directas Porque andan indirectas Son Pues a mí El chavo del 8 Me cae muy bien Crecí con él Con Cantinflas Me encanta O sea Si la gente piensa eso Cierto sector adelante Claro A nosotros nos interesa Donde está el problema real Y es un mundo De diversidad De ideas Y todo Yo nomás les voy a comentar Una cosa En el país Hay 3.500 familias Que gobiernan este país En las altas esferas Y México es muy rico Y la sociedad Siempre se ha atropellado O sea Toda gente que aquí Ya me está escuchando De media clase Hacia abajo Sabe perfectamente De lo que estamos hablando Que la mayoría De los gobiernos Ha sido porquería Desgraciadamente Por no llevar un orden Político, social, económico Y otros han sido muy buenos Como César Duarte Para no meterme en bronca Pero Lo que sí les puedo garantizar Al final de cuentas Es que nosotros Hemos defendido carros Venimos a hacer eso Y vamos a seguir Defendiendo carros Hasta el final De nuestros días ¿Quieren correrme? Córranme Hablan una ley Secretaría de Hacienda De Crédito Público Cámara de Diputados Cámara de Senadores Presidente de la República Presidente Municipal Gobernadores La Conago Júntense y llegan algo Por los vehículos extranjeros Que sea ley Y se deshacen de la promed O sea No tenemos problema A mí me apasionan Estos temas A mí me gusta Defender a la raza Voy a seguir en esto No voy a cometer Ilegalidades Porque estoy limpio Acuérdense No me pierdan El punto de vista Que gané Todas las acusaciones De gobierno del Estado Y Blake Mora El segundo de Felipe Calderón Que gobernaba este país Es el que me tenía aplastado Y aquí estamos vivos Por la gloria de Dios Y porque hemos hecho Un trabajo excelente No soy religioso Ni me interesa meterla Pero soy de Dios Fidel Antes del corte Último Te preguntaba Sobre cuál es tu visión De por qué El gobierno federal No ha querido resolver Este problema De los vehículos Ilegales Te voy a poner un ejemplo Mi hermano Mira En Baja California Un gobernador Que se llamó Eugenio Elurdo y Walter Dueños de toda la Ford Entonces el interés Es que si regularizan carros La gente no compra del año Pues es una bobada La AMDA La AMIA Cuando hay regularización Es cuando más partes usadas Venden las agencias Lo que pasa Que el mercado De los yonkers Es unas más No todos No estoy hablando De todos los yonqueros No estoy hablando De todas las agencias Sabanales Que quede muy claro Para nada Para no echarme más De los que ya traigo No malos de Ensenada No malos de Ensenada No es cierto No en Ensenada Tengo muchos amigos A mucha gente Pero hay mucha raza Que así trabaja Pues entonces Mira Aquí hay muchos letreros En Ciudad Juárez Y eso es el problema Y eso es el problema social En toda la República Mexicana Nada más en carros Dice Buró de Crédito Nacional Mira que vergüenza ¿Por qué no le hacen Algo a Infonavide A tantas familias Que dejó en la calle Por cobrarles Inregularmente Por casas destrozadas Que dejaron Según ellos nuevas Porque le partieron En su madre Las familias Económicamente hablando ¿Por qué no voltean A ver por favor A tanta molería A tantas cajas De ahorro ¿Por qué Ana Promex? O sea Si vamos a Ciudad Juárez Yo soy Villanueva Fidel Villanueva Para no meterme en broncas Y a mí se me fueron Muertitas De mi familia ¿Por qué no han buscado A los verdaderos De Sacharipi Y todos esos? O sea ¿Por qué tiene que haber Un problema tan minúsculo Que son los vehículos? Que si lo regularizan Estamos hablando De 2.5 millones De vehículos Vela la nota Que levanta El gobierno federal Para que Nos saque tanta bronca Que tenemos como el agua Hacen Un ruidajo tremendo A lo mejor Ana Promex Es una cámara de humo Para los políticos No sabemos Lo que ahí sabemos Es que no regularicen Los carros Ellos son los que lo van a hacer Y nosotros nomás defendemos Y les tocamos Pues ir regularizando Si nos largamos A vender camotes Actualmente En este momento ¿Cuál es el panorama Que existe En torno A todo este problema De la regularización De los vehículos Hasta donde Bueno pues Un ciudadano O un propietario De un vehículo Lo puede legalizar Por ejemplo Aquí en Ciudad Juárez Hace Algunos meses Se restringieron Los horarios Para realizar Los trámites De importación Los loteros Aquí los vendedores Empezaron a pegarla De gritos Actualmente Miles de vehículos Se han regularizado A través De los amparos Pero ¿Cuál es El panorama Que priva actualmente Y para ti ¿Cuál sería una solución? Mira El problema empieza Desde Carlos Salinas De Gortari En ese tratado De libre comercio En el cual México Pansazo Jamás iba a competir Con Canadá Con Estados Unidos Lo firman Para que dé Efecto a 25 años Estamos en esos cierres Lo que conocemos Por el tratado De libre comercio Y la diversidad Sin pago de impuestos De las mercancías Extranjeras Se están cerrando Los candados Transitorios De Hacienda Eso es lo que está pasando Pronto Va a entrar Y todos esos cargos Van a asegurar Sin ningún problema Dentro de la cancelación Que hizo Peña Nieto De todas las aduanas Es ese tratado De libre comercio O sea La bronca Está en un tratado Internacional Que tiene que ver Con efectos Legales Administrativos Y por sobre todas Las cosas Aduaneros Aduaneros Perdón La ley aduanera Muy pronto Se va a acabar Esta bronca Los vehículos Van a tener Un libre tránsito Porque hay unos convenios Establecidos Entre esos tres países Que los más jodidos Somos nosotros Pero bueno De algo va a servir Entonces Muy pronto Se va a acabar Esa bronca de carros Muy pronto Hay que hacer Un cierre espectacular Y el gobernador Que en vez de ataque A las asociaciones El gobernador O presidente municipal Que quiera ser gobernador Y nos ayude a buscar Formas No como Aplastar asociaciones Y sobre todo Amenazar a las familias Lo hagan El vehículos extranjeros Ah Antes Aunque se enoje César Duarte Nuestro gobernador Me interesa poco Lo felicitamos nosotros Y le reconocemos Que el estado de Chihuahua Es el que más regulaciones Ha tenido en toda la historia César Duarte Fue partícipe de ellos Carnal Dios te bendiga Pero bueno Estamos en nuestra trinchera Y lo que depende De Ciudad Juárez Cuando hubo las muertitas De Juárez Y después se pasó A las muertes De más de Ciudad Juárez Todas las muertes Más increíbles Que la misma guerra De Irak Que no se nos olvide Por Felipito Calderón Que no se nos vaya a olvidar Volten a ver allá Lo que les queremos decir O que quiero dar a entender Es que el problema De los carros No es nada Para que se firme De plumazo El presidente Peña Nieto Y se haga una realización De vehículos Ya como ley No como decreto Si se queda ahí establecido ¿Hasta dónde estás dispuesto A llegar con esta situación De decir que Vas por el bienestar De las familias mexicanas? Lo que voy a ser Un gobernador Un presidente municipal Defender a la raza No buscarle candados Y no buscarle hoyos Yo no sirvo para presidente Ni para gobernador ¿Sabes por qué? Porque me van a levantar la mano Y voy a estar ahí como baboso Sí, hoy levanto la mano Para esta ley La bajo Mañana también Hoy desgraciadamente Muchos diputados Son empleados De un solo jerarca Como muchos diputados Y senadores Muy buenos Sin mencionar nombres No, yo defiendo carros Aquí al pueblerinamente Lo hago Y tenemos amigos El presidente Serrano Yo sé que lo vamos a ver Hay un malentendido Al gobernador Eso se va a arreglar Se va a arreglar Por bien las familias A ellos les conviene Más el año que entran ¿Por qué? Entonces no sé Si va a haber elecciones O qué rollo Oye Fidel Este También en Vamos a conducir Un poco El lado humano De Fidel Hiciste algo en delicias En contra de las adicciones Para ser un centro de rehabilitación Se dio O lo anunciaste Nada más ¿Qué pasó? Yo soy adicto Soy adicto pasivo Caí en las adicciones Las drogas Es una enfermedad Soy oceánico Posiblemente en Baja California Con mi amigo Julio César Chávez Que tiene una clínica de adicciones Baja del Sol La mejor de México Y pues vamos a Adicarnos a las adicciones Hay muchos Profanos Son tontos Que no tienen idea De lo que es un centro de rehabilitación Cómo ayudar A los que realmente tienen la enfermedad Como yo la tengo Simplemente estamos siempre en terapia Tratando de salir adelante Y no volver al mismo lugar No hay este día Que no tengamos que vivir solo por hoy No hay día Que no tengamos que rezarle a Dios Que nos diera la espiritualidad Para salir adelante Y es lo que vamos a hacer Vamos a abrir la clínica en julio Del año que entra En Delicia Chihuahua Las adicciones son enormes No califiquemos Yo los invito a que no califiquemos A los adictos Sé que distorsiona la personalidad Y roban y matan Y eso Pues eso se trata De meter un poco más de conciencia Y ayudarnos todos juntos Para que ese país sea mejor Al final de cuentas En nuestra ciudad En nuestro rancho Me nació preguntarte esto Y salió un poco del tema De los carros Porque hay mucha necesidad Sobre todo en nuestra frontera Y en nuestro estado En julio me dices Será la Julio primeramente Dios Si Dios nos ayuda Si el gobernador me perdona El presidente de Manipas Ya no me perdona Nosotros vamos a salir Que de Castellano También se va para Chihuahua O sea Todo donde se pueda ayudar Lo vamos a hacer Tenías previsto organizar Un evento el 29 Si mal no recuerdo La X Lo hicimos Si se llevó a cabo Si mira Nosotros citamos a todos Los propietarios de vehículos Para levantar un censo Porque vamos a trabajar Con senadores Esto ya no digo nombres Con diputados ¿Cuántas personas fueron? Fíjate que fueron 150 personas En hora y media Y se afiliaron más de 50 ¿Sabes qué pasó? Que estaba el evento De juguetón Perdón Entonces ellos fueron Amablemente Que nos largáramos de ahí No es cierto No es cierto No nos pidieron Amablemente que nos fuéramos No te creas No Nos dijeron que apoyáramos el evento Y nosotros Se nos hizo muy apropiado Porque era un evento Creo que no siempre tiramos patada No es cierto Era un evento altruista Hay muchos niños Que no van a tener juguetes Y nosotros donábamos juguetes También ahí En su momento Ese mismo día Y nosotros Los carros Podemos hacer el otro día Así que amablemente Nos retiramos Fidel Pues estamos ya Concluyendo esta entrevista Pues no resta más que agradecer Que nos hayas permitido Traer estas cámaras Este micrófono Que prácticamente Pues es de la gente Que nos está observando Insisto Ellos tienen la mejor De las opiniones En cuanto a este Y otros temas Que les hemos presentado En la mesa de periodistas Un apunte final Por favor Para Para concluir Y A la sociedad Que tiene un vehículo De política extranjera Nos vamos a ver Vamos a ayudar Vamos a hablar De la mejor manera Al presidente municipal A los gobernadores Sobre todo Ahorita estoy aquí En Chihuahua Ciudad Juárez No solo El presidente municipal De delicias El que más Quiere ser su servidor El que más quiere Barrer la presidencia Municipal El que más quiere Ayudar a este problema Es su servidor Sus asociados Nosotros no más Gestionamos Trabajamos Muy fuerte Nadie me puede A mí decir Que lo que yo me gane El peso que me gane Me lo echa la bolsa Trabajo fuerte Úseme por favor Señor presidente Señor gobernador Para que De mejor manera Le ayudamos A la raza No a mí Para relajar Esta bronca De los carros Definitivamente Entonces No nomás en Chihuahua Es en todo el estado No nomás en Escuán Nosotros estamos viviendo En todo el estado Donde estamos Porque sabemos Que pronto va a suceder Paco No pues Solamente Agradecer A Fidel Por esta Entrevista Y seguramente Pues ya nos estaremos Viendo en la próxima Y un saludo Pues a toda la gente Que nos va a ver En Ensenada En Tijuana Así es Bueno pues Ahora está Más que agradecer El favor De su atención Muchas muchas gracias Y si no nos vemos En el transcurso de estos días Porque andamos en las posadas Y pues En enero nos vemos Vamos a descansar un rato No nos despedimos Posiblemente tengamos Más programas Pero si no nos vemos Que pase una excelente Feliz Navidad En compañía de toda su familia Y pues Seguimos viéndonos aquí En Mesa de Periodistas Por su atención Mil gracias Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!